¿Quién pregunta? Fíjate que algo característico de los mexicanos es el ingenio. En verdad, definitivamente la iniciativa como tal con respecto a los dólares, de entrada para muchos podría representar una dificultad, pero en verdad, en Rosarito se han hecho y se ha investigado, se han unido las cámaras. Creo que estos tiempos básicamente han traído cosas positivas, por lo menos a Rosarito, porque se ha dado una unión increíble entre todos los sectores, no nada más en el turismo, para ver cómo se dan soluciones reales a las cosas. Y esta problemática que de entrada asustó a mucha gente, para nosotros fue, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Que hay que ver a los del banco que nos tienen que dar respuestas. Y eso es el camino en el que ahorita estamos. Por lo menos para Rosarito te puedo decir que no ha sido un individuo. Y nos ha demostrado que como mexicanos, como Baja-Californianos, podemos encontrar respuestas a cualquier cosa que nos ha dado. ¿Pero si ustedes estarían aceptando estas medidas de las corresponsalías bancarias y las opciones que dio el gobierno federal? Se están haciendo combinaciones, son obviamente las medidas que nos están dando, el que por casi todos los establecimientos ahorita ya cuentan con terminales bancarias, que de alguna manera no es nada más para el americano, que de entrada mucha gente sí lo planteó, es también para el mismo mexicano. Hoy por hoy ya hacen los autos que aceptan las tarjetas de débito. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El hacerle las cosas cómodas a quien nos quiera comprar, no hacerlas difíciles en la forma de ver las cosas. Y Rosarito ha sido la manera en la que, bueno, ¿qué es lo que nos plantea la autoridad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y cómo lo tenemos que hacer? En vez de estar divulgando o pensando cosas, mejor vamos dándole respuestas y soluciones. Bueno, pues si no existe alguna otra pregunta. Gracias.